Déjenme poner la postura de Aristegui sobre Loret, porque insisto, si ahora estamos en tiempos en los cuales vemos las diferencias, y sobre todo me parece que no hay congruencia cuando en su momento varios de los que hoy están muy preocupados por la libertad de expresión no dijeron nada respecto a Carmen, pero también hay como muchas contradicciones con lo que está haciendo Carmen Aristegui, pero está en su derecho, de cualquier manera, insisto, libertad de expresión, pero algunos observamos cosas que no cuadran. Por ejemplo, Carmen Aristegui el pasado mes de julio le llamó a Loret peoncito de Bernardo Gómez, uno de los directivos de Televisa, y después dijo peoncito de quien sabe quién. Estas son las palabras de Aristegui. Después del careo y de lo que cuentan Magaña y Barranco, subió a sus redes Carlos Loret de Mola un video, un video sobreactuado, en donde nos responsabiliza, háganme usted el favor, a Julio Hernández López y a mí, de lo que al final de cuentas es una conducta enteramente suya, por la cual debe responder. Así que, bueno, pues, el periodista Loret de Mola, pues, ayer nos lanzó ese targo, digamoslo así, pues, para tratar de distraer y para tratar de evadir realmente lo que es una responsabilidad clarísima de su parte. Ya no agrego más de lo que hemos escuchado en voz de Laura Barranco. Y, bueno, ni hablar, pues, hay que decirlo, ¿eh? Pasó de ser Loret, de ser peoncito de Bernardo Gómez a peoncito de quien sabe quién. Así que, bueno, pues, la historia de cada quien en ese momento. Bueno, es lo que opinaba Carmen Aristegui sobre Loret, y ahora lo está defendiendo de lo que expuso el presidente López Obrador en la mañanera de ayer viernes. Y, por cierto, hablando de dardos, nada más quiero dejar por sentado, para usar los términos que ella utiliza, pues, nos mandó un dardo a este canal y a mi trabajo, cuando dio por válido un estudio, o presunto estudio, de Sainalab, porque no tiene rigor científico, y Aristegui ha dicho, Sainalab documenta ataque, acoso a Aristegui. Y en ese estudio me incluye, como supuestamente, alguien que estaría alentando el ataque, el acoso en contra de Carmen.